David, arrancar con una nueva temporada para ti, para el NYCFC, ¿cómo te sientes? Pues muy bien, muy bien, después del descanso, ya pensando en empezar y bueno, con muchas ganas, con muchas ganas de hacer cosas nuevas, de hacer cosas buenas para el club y para mí individualmente y bueno, esperemos que tengamos una buena temporada. ¿Quién necesita este equipo? Ya vimos que Lampard no regresa, pero ¿qué necesita este equipo para llamar el próximo paso a llegar al MLS Cup? Bueno, yo creo que seguir creciendo, somos un club joven, yo creo que estamos en el proceso, el primer año pues hicimos una temporada digamos discreta, la temporada pasada, sobre todo en la liga regular fue mucho mejor, el equipo mejoró muchísimo, no estuvimos del todo preparados para el playoff, sobre todo con Toronto y bueno, este año seguir creciendo, seguir creciendo es el objetivo, ser más competitivo, es hacer una buena liga regular y ir cada vez pues haciendo historia dentro del club. Los amigos en España, hablan de venir a Estados Unidos, vi un rumor, Iniesta, vi unos cuantos rumores que hay gente quiere venir acá en Estados Unidos, pero hablan contigo y ¿qué te preguntan? Sí, por supuesto, no es un secreto, el impacto que está teniendo MLS a nivel mundial es enorme en cada país, lo podéis apreciar cada vez que salís del país, ya en el país pues tiene un impacto enorme, pero fuera de él lo tiene cada vez más, en Europa, la gente se interesa, quiere venir a jugar aquí y obviamente tengo muchísimos amigos, muchísimos colegas de profesión que me preguntan, intentan saber porque obviamente llevo aquí ya unos años. El nivel de la MLS, David, jugaste en Copa del Mundo, ganaste es mundial con Barcelona, cuéntanos realmente del nivel de la MLS. No, el nivel es muy bueno, es muy atractivo, yo creo que, vuelvo a repetir, yo sigo en esa misma línea que cuando llegué, me gusta el sistema competitivo, me gusta que la diferencia entre los equipos sea muy chiquitilla, eso hace que la tensión en cada partido sea máxima, que cualquiera puede ganar a cualquiera y lo más importante, que cuando arranque el 4 o 5 de marzo la Liga, los 22 equipos que van a participar en la Liga realmente tienen posibilidades de ganar la Liga, eso es algo bueno que quizás en Europa no hayamos tenido nunca. ¿Cuántos años más te parece que puedes jugar competitivo? Porque sé cuando hablaste de muchachos que quieren jugar, una vez pasan un año, dos años, pero en esta Liga, ¿cuántos años puedes jugar, te parece competitivo? Bueno, no lo sé, yo vivo, como te digo, del presente y más ahora cuando vas cumpliendo años. La temporada pasada me sentí muy bien, no hablo de los goles, no hablo del MVP, que estoy muy contento de todo ello, hablo de, bueno, tan solo me perdí un entrenamiento durante toda la temporada, no tuve ninguna lesión, eso para mí es vital, me encontré bien físicamente en todos los partidos, en cada entrenamiento, y eso para mí es importante, vivo del presente y lo que tengo que hacer es trabajar, he estado trabajando durante el descanso para poder que mi cuerpo, sabiendo que es un cuerpo... ¿Cuánto tiempo te das de descanso un cuerpo? De un temporada tan largo, acá en Estados Unidos, diferente de otras partes del mundo, ¿cuántos días, semanas te das de descanso sin fútbol? Bueno, he intentado trabajar con los preparadores físicos, con las personas personales que siempre me han llevado y conoce mi cuerpo, también con los del club, y ellos me han marcado una línea de trabajo, ¿no? Obviamente, el descanso tiene que ser activo, pero también el descanso lo necesitas, ¿no? Más cuando un cuerpo tan machacado como el mío después de tantos partidos, y he intentado pues seguir la línea de él, ¿no? He hecho gimnasio, he hecho otros deportes, he salido a correr, y bueno, lo más importante también he descansado, que es lo que realmente necesitaba. Gracias, David, un placer.